Ay chicos, bienvenidos al nuevo año, el 2012, es maravilloso, estamos viviendo una era maravillosa, además estamos viviendo a un niño que se llama un niño, un jovencillo, bueno, no, es un chamaco, no, bueno, es un hombre, pero tiene 27 años, se llama París, ya les acabo de decir París Guzmán, y canta, bueno, ¿cómo creen?, canta maravillosamente, y vamos a platicar con él, y ¿saben qué?, les voy a contar chismes, bueno, un cuento, ¿qué más tengo que, que me dijeron que tenía que decir?, ¡ay, el escape!, así se llamó Escape, Escape, por Escape, hablen por Escape y no cobrarán nada, vaya, más bien, no pagarán nada, todo es gratis, ándenles, hablen, Escape, es gratis, hombre, ¿quién, quién les regala algo?, ¿nadie verá a nosotros?, sí, por Escape, ¿ok?, ok, besito, oigan, vamos a hablar con París, ¿les parece?, París es además guapito, ay, les digo que es muy guapito, es así como de, en su cuerpecillo, pillo, es así como, no es fuerte, fortachón, así, de musculatura, no, 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 es del galleillo, bueno, ya lo vean, ya estoy hablando en ruso, porque recién salvo, no, no es cierto, no veo, lo tengo prohibidísimo, este, no me gusta, aunque fíjese, bueno, ya luego les pido, vamos a hablar con París, París, saluda. Hola, hola María Elisa, este, hola amigos de Mix Hits Radio, estoy muy contento de, de estar aquí con todos ustedes, muchas gracias María Elisa por la invitación, y bueno, pues, me siento súper honrado de poder compartir este momento contigo. Gracias, pero, ¿qué nos vas a contar?, ¿qué cuento nos vas a contar? Híjole, pues, yo traigo el cuento de, érase una vez, un muchachillo que tenía, pues, sueños y deseos por cumplir sus, pues, sus aspiraciones, y, pues, el año pasado pudimos empezar a construir este sueño, y, pues, hicimos la producción del disco que se llama Lo que soy, yo, yo hago mis canciones, yo soy este compositor, también hago arreglos musicales y producción, y, bueno, pues, con todos los elementos estos que, que te platico, pues, el año pasado hicimos esta producción, que consta de, de 11 temas, y, pues, nos aventuramos a, a este mundo de la música, que está sufriendo en estos momentos una transformación impresionante, se están rompiendo esquemas, eh, está cambiando todo, y, y, bueno, pues, estamos siendo, pues, testigos y participantes de, de este cambio, y, 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 pues, eh, en marzo, en marzo del año pasado iniciamos, ahorita estamos ya, pues, digamos que en la, en la recta final de la promoción del, del disco, y, bueno, pues, ya planeando, eh, uno nuevo, pero, pero, pero bueno, todavía le queda vida a, a lo que soy, y, y, bueno, pues. ¿Cómo, cómo? Perdón, perdón. ¿Cómo es que le queda vida a lo que soy? A ver, translation, porque no entendí. Al disco, bueno, al, 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 al álbum lo que soy, eh, vamos a seguirlo promocionando por, durante unos, unos meses más, y, 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 bueno, pues, igual invitando a la gente a que, a que lo escuche, a que nos busque en internet, en redes sociales, así me, me pueden encontrar como Paris Guzmán, para que conozcan la propuesta, conozcan, eh, pues, el, el estilo musical que, que estamos trayendo. ¿Cuál es tu estilo, sí, definido? Pues, el, el corazón del disco es electropop. Ah. Yo, eh, traigo el pop por todos lados, eh, me gusta mucho de repente hacer mezcla de ritmos, eh, tanto balada, electrónica, pero siempre lleva el toque pop que me, que me caracteriza, y, 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 bueno, pues, por eso lo manejamos como, como género electropop. Ah, mira, este cuate, Paris, tiene más de 20, menos de 30, o sea, la edad no importa, es un joven padrísimo, y este, y cuenta, hay cuentos padrísimos también. A ver, ¿qué más nos, cuándo, en dónde naciste? Yo soy del Distrito Federal. Órale, eres de feño, y ahora andan diciendo que somos, ¿qué? Chilangos. Chilangos. Esa palabra la odio, yo no soy chilanga, yo soy de feña o mexicana, no soy chilanga, eso es menospreciar a la gente, guácala. Guácala. A ver, ahora, este, ¿estudiaste, qué, la primaria, secundaria y demás? Sí, pues, como todo, como todo, este, niño, nos fuimos a la, a la primaria, pasamos la secundaria, ya por la prepa, como que me andaba dando un poco de flojera eso de la escuela, pero, bueno, gracias a Dios terminamos la prepa, e hice una licenciatura en administración pública, en la, este, gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México, y después terminé esta licenciatura y empecé otra en ciencias de la educación en la Universidad del Valle de México, que ya estamos por terminar, si Dios quiere, este año en un par de meses, y es, y bueno, pues, paralelamente a esto, pues, la, la música siempre fue algo muy atractivo para mí, de hecho, recuerdo el primer encuentro cercano que tuve con la música, fue muy, muy raro, porque estaba viendo una película con unos amigos, en casa de, de uno de ellos, y, pues, me levanto, el típico intermedio, que vamos por las palomitas y bla, 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 entonces yo me levanté al baño, y al fondo del pasillo había un, un mueble con un teclado, entonces, fue una atracción inmediata, me acerqué, lo prendí, lo toqué, y me atrapó, fue amor a primera vista, e, inmediatamente dije, yo quiero un teclado, me acuerdo que me puse a trabajar por, por, por conseguirlo, en ese, en ese tiempo la economía de la casa, pues, estaba un poco, este, floja, y me acuerdo que una tía mía, tenía un, este, un amigo de ella, tenía una fábrica, y, y le dijo, oye tía, ¿por qué no le hiciste a tu amigo que, que me, que me de chamba, pues, es el dueño, ¿no? y, 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 y sí, le dijo, oye, mira, tengo un sobrino que quiere trabajar, fui a, me acuerdo que me visitaron un lunes, y bueno, pues yo, ¿Fabrica de qué? Era una fábrica que hacía como, estos, este, unas molduras de plástico, que usaban, que usaban, que usaban para, este, los cables de Telmex, como para que no se trozaran, y, pues, yo dije, bueno, pues, si es el dueño de la fábrica, pues, me va a dar un trabajo, pues, bueno, ¿no? pues, dije, un, no sé, en, por lo menos asistente de director, o algo así, pues, llevo yo bien papas fritas, ese día, incluso hasta, me estaba asomando para ver si había algún, este, pues, escritorio vacío, algún, ya, cubículo para mí, ¿no? Pues, yo soy el, el, el sobrino de la amiga del dueño, ¿no? Pues, no vi nada, este, me, me presentaron con el, de Recursos Humanos, y me, y llegó un ingeniero, y me dijeron, pues, acompáñalo, él te va a llevar a, a, a tu trabajo, ¿no? Y, pues, me meto, pues, de obrero, me tocó de obrero, unas vacaciones de verano, estuve, estuve un mes, la verdad es que sí, admiro mucho a, a, a la gente que se dedica a esto, del, del trabajo como obrero, porque, pues, si es, si es un trabajo muy pesado, es un trabajo que, que, que sí desgasta, y, bueno, pues, yo me aventé un, un mes ahí, este, trabajando, y ya finalmente me compré mi primer teclado, y, bueno, pues, ya, este, eh, pues, fue, fue una, un, un gran momento, porque, pues, ahí empecé a juguetear, empecé a, a, a tomar clases de, de, para aprender a tocarlo, después empecé a tomar clases de canto, eh, en el transcurso, mientras tenía yo mi, mi educación, este, en, acá, formal, siempre estuve tomando clases, ¿no?, de, de algo relacionado con la música, y, y fue el, hasta hace unos cinco años, más o menos, fue que empecé a componer mis canciones, a raíz de que, fíjate, fue algo muy chistoso, porque yo vivía en el sur de, de la ciudad, entonces, este, pues, pues, el sur, pues, está muy, muy bonito, y todo muy padre, pero yo no tenía ningún contacto con cuestiones culturales o artísticas, ¿no?, este, ya sabes, eran bares, este, cines, los cuates, el relajo y todo, ¿no?, entonces, por cuestiones del destino, me mudé al Estado de México, y en cuanto llegué, yo conocí a unos, a unos amigos, loquísimos, eh, que se juntaban en un café, y, pues, se ponían a leer sus poemas que hacían, escribían, tomaban fotos, ¡qué padre! Sí, no, yo, vean, ¡pertulias! ¡pertulias! La verdad, yo les voy a confesar algo, yo cuando llegué, híjole, me dio flojera, te lo juro, no me entraba por acá la poesía, no me entraba por acá nada, me invitaron, oye, ¿por qué no te vienes? Y yo, sí, 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 luego vengo, ¿no? Pero me quedé un día, y este, y alguien leyó un poema padrísimo, o sea, me llegó, me llegó mucho, y es, y, y me gustó mucho la dinámica en donde todos podían compartir lo que hacían, o sea, no importa si tenías experiencia o no, si tú hacías un poema, lo leías, y todo el mundo te respetaba eso, a mí eso me, me, me movió mucho, me sensibilizó, me inició a las cuestiones artísticas, y me inspiró para, para decir, bueno, pues si a mí me gusta la música, ¿por qué no traigo mis, hago mis canciones? Y así fue que empecé a componer, o sea, es un café, o ya no, ya no está, que está en, en un pueblito que absorbió la, la mancha urbana que se llama Santa Clara, en Nucatepec, y el café se llamaba El Juglar. Entonces era, era, era padrísimo, porque eran unas discusiones de cuestiones artísticas, de política, etcétera, etcétera. Yo la verdad no, no sabía mucho de arte, no sabía mucho de, de todo este, de todo este mundo de la cultura, pero una vez que te metes, una vez que te atrapa el, el, el arte y la cultura, no te suelta, y tú ya, pues poco a poco vas, vas, este, informándote, vas yendo a, a descubrir lugares, museos, bibliotecas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí fue, este, hace unos cinco años que empecé a escribir mis canciones, y, pues un amigo me dijo, oye, pues ya tienes unas doce, trece, ¿no? ¿Por qué no te las grabo en, en tu estudio casero, no? No estoy muy, muy sencillo. Grabé ese estudio, digo, grabé ese, ese disco, con pura guitarra y pura voz, y es, y es algo muy bonito, porque es, es algo que surge de la nada, son pensamientos, son experiencias, y en ese entonces, pues me acuerdo que, pues dije, bueno, entonces vamos a promoverlo, y fíjate que me entró la locura, y, este, y empecé a buscar espacios culturales, que, el Teatro San Ángel, el José Martí, el Marco que me invitaron a la Feria del Libro, este, de aquí del Zócalo, eh, iba más o menos, ya como, como enfocado por ese lado cultural, pero hice, hice, rompí por cuestiones del trabajo, me he ido a trabajar en un grupo financiero, se absorbe totalmente, ya sabes, entras a las nueve, sales a las seis, traje, este, tráfico, eh, quincena, rutina, rutina, todo ya, yo creo que mucha gente de aquí ya se, se identifica con, con, con todo eso, y pues me absorbió, este, me absorbió, estuve trabajando un tiempo ahí, eh, finalmente, pasaron a, luego cambié trabajo, en fin, que el, el año pasado, pues, el antepasado, que fue en el, a finales del 2010, eh, ya tenía, ahí una, una segunda grabación, que, que había hecho, pues, en esos intermedios de vacaciones, y todo este rollo, que en tu lado nunca le di promoción, eh, me metí a una disquera, pues, de esas, como chafitas, e hicieron chocolate, de lo, de lo que yo tenía en mente, y me desanimé otra vez, y el año pasado, el antepasado, a finales del 2010, este, pues, retomé ese, ese proyecto, de un amigo me dijo, oye, pues, ¿por qué no lo retomamos? Para entonces, yo ya no tenía pensado hacer nada con la música. ¿Por qué? A ver, mira, te voy a interrumpir. Sí. Porque esa enseñanza del principio, que fuiste con la tía, a un servicio, con un amigo, que te dio de, 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 de empleado. Ajá. ¿De qué? ¿Era empleado de qué? Era, pues, en la fábrica, yo, te hace cuenta que era como asistente de, 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 era un torno. Ah, bueno, un torneo. Ajá, un torneo, exacto. Lo que te enseñó, te da gracias, que te llevó tu tía, Sí. a este lugar, porque de ahí tomaste, dinero, para comprarte tu síntex, o tu, así es. O tu teclado. Así es. Fíjate todo lo que ocasiona, hay que tomarlo en cuenta, y decir, gracias, porque me enseñaron, a lo que soy. Exactamente. Fui gracia, ¿no? O sea, no fue gratuito, fue una, un proyecto de vida, para que, resuelvas, tu vida. Exacto. Como músico, y como maestro, que vas a dar clases. Fíjate todo lo que aconteció. Exactamente. Qué maravilla, ¿no? Sí, vale, un saludo a mi tía Gina. A ese. Oye, tía Gina, ¿qué crees? Nos vamos a tener que, ahorita venimos, no tardamos. Bye, bye. 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 Bye.